muy buenas a todos bienvenidos de nuevo canal estamos en daules y vamos a ver las notas del parche 1.5.4 vamos a ver todo lo que trae esta actualización que sale hoy mismo 25 de febrero y a ver qué cosas nos trae también recordad que está todavía activo el sorteo de cinco pases de cacería de daules simplemente vais al disco de nuestro canal que está en la descripción de todos los vídeos la sección de sorteos y ahí puedes participar cinco pases acaba hoy mismo o sea que daos prisa porque hoy mismo daré los ganadores vale y otra cosa que quería decir es que me he dado cuenta de que se me ha olvidado por completo cubrir el parche anterior el 1.5.3 a cubrir en sí las notas del parche porque el parche lo hemos cubierto he subido 45 vídeos sobre sobre esta actualización sobre la escalada sobre luzca sobre sus armas su célula pero no hemos visto en sí las notas del parche se me ha pasado por completo os pido ahí disculpas vamos a ver por encima un poco las cosas más interesantes que no he cubierto porque como digo todo esto lo tenéis el canal la nueva escalada luz que todo esto pero bueno rápidamente el tema de los nuevos rumores tenéis nuevos rumores ya sabéis que los rumores si no os aparecen estos rumores nuevos con todos los los cascos o las skins de armas nuevas que por cierto estas imágenes veis las los nuevos son el alba ardiente aspecto de germa ardiente y aspecto de golpeadores espinas del ocaso tienen buena pinta por lo que se ven estas imágenes parecen bastante chulos la verdad es que últimamente están a tope con los rumores y bueno son una forma más o menos gratuita de conseguir el esquina eso como digo si no os aparecen estos rumores es que tenéis que acabar todavía los rumores que tenéis activos porque no se pueden acumular muchos y entonces primero acabas los que tenéis y seguramente luego os aparecerá los rumores en el npc of qué más bueno unión de los santos y entradas en los diarios nada sí que es interesante mira han puesto la tienda de hoz ahora tiene dos pestañas por separadas eventos y rumores para diferenciarlo los eventos tipo el de san valentín el de halloween todo esto y otra de rumores y también era interesante el tema de la economía que las chispas de ader ya no se pueden comprar por platino esto me parece interesante porque él habían hecho un cambio anterior también del tema de bajar la cantidad de chispas que te dan y ahora parece ser eso que hacen que esta parte de daules no sea pay to más que pay to win pay to fast no que no puedas comprar con dinero real más chispas y así avanzar más rápido o sea que ahí yo creo que es una cosa positiva no sé cómo estará el tema del balanceo de la economía de los chispas de ader no estoy muy metido sinceramente pero bueno y también nos dice el tema nos habla un poco más sobre el balanceo de las chispas lo podéis ver vosotros en el parche y otra cosa interesante es este apartado de bonificaciones aquí nos habla sobre cambios de balanceo por ejemplo se ha aumentado el daño de bonificación de adrenalina de 0 con 3 papá hasta 1 con 8 a nivel 6 de célula y lo han aumentado a 3 por ciento esto es un boost interesante de la célula adrenalina que era una célula que no se utilizaba mucho que fusiona un poco el daño con la cantidad de de estamina o sea cuanta menos estamina tuvieras más daño hacías creo que era esta célula si no me equivoco pues ahora la han boosteado no sé si ahora que esto los usuarios usen más esta célula o no pero por lo menos es interesante porque bueno de 1 con 8 a 3 no está mal la célula estratega a 3 por cada 10 que te falte o sea que yo creo que igual puedes si tienes una build con mucha estamina y gastar mucha estamina puede que hagas mucho daño la célula estratega ya no reduce la salud máxima se ha aumentado la cantidad de protección otorgada de 25 y 150 a nivel 6 a 50 y 175 bust otro buste interesante porque que se haya quitado esta limitación de reducir la salud máxima yo creo que puede que esté muy bien habría que darle otro repaso esta célula la célula de ingeniero ya no reduce la curación de los frascos vale interesante la célula de sanador ya no la de ingeniero era la de los pilones puede que si no la de que aumenta el rango de los pilones creo que sí la célula de sanador ya no reduce la curación de los frascos y velocista ya no reduce el aguante máximo o sea a estas células que era las de estas células nuevas nuevas ya tienen unos meses vamos ya tienen bastantes meses pero de este tipo de células que estaban en dama fortuna junto con berserker frenético de esto que te daba un una bonificación pero a la vez te reducía otra cosa en este caso como veis la vida la estamina todo esto la curación de frascos pues parece que las que menos se usaban que básicamente eran estas le han quitado la la cosa negativa porque por ejemplo frenético no se la han quitado porque frenético ya es una célula muy poderosa pues esto me parece chulo también hemos eliminado las bonificaciones ignífuga incruenta anticonmoción aislamiento y calor de todos los equipamientos y han sido reemplazados por bonificaciones más útiles esto es otra cosa interesante sabéis que por ejemplo con el yermo volcánico del charo ahora tiene la bonificación de robusto en vez de ignífugo los guanteletes y amantes del embermen en vez de ignífugo tiene aguante el gorro del náser en vez de incruento tiene tenacidad el del caravac en vez de anticonmoción tiene frenesí salvaje o pues este del caravac puede que no esté mal un frenesí salvaje bueno realmente no sé cuáles de estos acabarán siendo útiles sí que es verdad que están bien porque en estos efectos ignífugo ahora había alguno que sí que podía llegar a estar bien para un reto quizás para que nunca te quemen cosas de ese estilo pero bueno a ver si queda alguno que se puede utilizar más el del night saga antes aislamiento pues ahora energizada pan garantes calor ahora dominante pues mira este del pagar puede estar bien estos pies del pagar igual se les saca utilidad no sé qué célula incrustada tienen pero dominante como perdón incrustada no hueco de célula sea dominante como hueco como madre mía como célula incrustada no está mal faltaría saber en la célula el hueco de célula y podrían dar unos unos pantalones bastante buenos botas después del kill shot antes anticonmoción ahora espinoso esto sobre todo para daño heriente con la pica a ver cómo cómo va el rework del daño oriente también y los guantes de al invernal del scraef antes calor a la glacial pues esto tampoco nada mal tampoco un glacial ahí también habría que ver el hueco de célula pero podría ser unos guantes muy buenos como digo esto es de la anterior de la actualización o antes del strike y repas del strike perdón en cruenta ahora la gracia y guantes de rayo del stormclaw antes aislante ahora catalizador estos también pues pueden estar interesantes tendría que darles un repas a ver si hay alguno que haya quedado bien para usarlos y bueno y después otros tipos de cambios que podéis ver por aquí pero bueno quería mencionar esos porque me parecen los más interesantes vamos ahora a la actualización de ahora la actualización que sale hoy es que se me había olvidado por completo y no quería dejar de mencionar esos cambios que me parecen interesantes vale los rumores de tinte de bimbo buscas ampliar tu colección de tintes el parche 1.5.4 trae de vuelta cuatro tintes de bimbo de agravio pluma eclipse y supernova e introduce una manera más fiable de obtenerlos en lugar de cruzar los dedos y esperar un buen rng ahora puedes garantizar la obtención de un tinte de rumor al cumplir con ciertos requisitos secretos durante la batalla vale lo que dice es eso que los tintes estos tipos de tintes van a volver y en vez de obtenerlos de forma aleatoria cuando vencias a un bimbo no antes los tintes debimos por los obtenidas creo que era a partir de las heroicas y cuando matas a un bimbo te lo podían dropear de forma aleatoria como pasaba con las exóticas no pues ahora lo han puesto que no sea aleatorio sino que tengas que cumplir ciertos rumores o ciertos desafíos que te piden bueno está bien lo que no sé si son si algún tinte de estos nuevo porque alguno me suena traen de vuelta a ver si traen de vuelta me imagino que todos serán ya pasados que no habrá ninguno nuevo pero bueno seguramente traigan nuevos en un futuro paladín de bill mark renovado estos que han cambiado en los efectos visuales de esta armadura de nivel 50 es la de nivel 50 del pase actual que las creo que es el tema de las salas no estaba un poco chunguillo y creo que las le han cambiado por completo los efectos visuales y se ve mucho mejor vamos a leer tras leer las sugerencias de la comunidad hemos renovado los efectos visuales de la coraza del paladín de bill mark para que ahora los jugadores puedan deleitarse con las luces de la aurora borrada veis que veis que antes creo que eran como unas alas blancas bueno que eran como sólidas y ahora son como parece como un efecto de luz no en plan aurora boreal está bien está bien este cambio también algunos de vosotros me pusisteis en privado que queríais que cambiaran el creo que es la chaqueta de nivel 22 o 24 que no se puede cambiar el color no se puede hacer el tinte por separado de la camiseta interior y de la chaqueta y yo se lo he comentado los desarrolladores no sé si lo cambiarán pero bueno me parece también un cambio que deberían hacer la región de tintes de esa chaqueta de nivel 22 vale nuevas entradas de diario el diario sigue empleándose y en esta ocasión encontrarás todas las variantes de vivos flamígeros y esporados se desbloquearán la prueba esto está chulo vale todas las variantes flamígeros y esporados vale calidad de vida ahora los gru gru no atacará a un jugador si está cerca de un vivo sino que esperarán su momento agazapados y siempre ha hecho bien campo de batalla los cofres de patrulla ahora emiten un sonido que ayuda a los leyes a encontrarlos en el campo de batalla se ha añadido un indicador de sonido global para avisar a los jugadores cuando empiece un evento en el campo de batalla se ha eliminado el rift stalker del combate a 2 en el evento isleño conducta tóxica seguramente le diera problemas algo así puede ser vale vale interfaz tal ahora se puede ver el nivel de las habilidades de arma en el vestíbulo de la aeronave antes del escalado reto se ha añadido el color de daño adecuado a las descripciones de los tipos de daño bien se ha añadido nuevos iconos a los menús de fabricación para mostrar qué objetos se pueden fabricar o cuyo poder se puede aumentar y el icono de puntos de experiencia de los slayers ahora se dorado vale misiones los pasos omitidos de los rumores ahora se guardan si se restablece el progreso de la cuenta ahora se pueden previsualizar las recompensas de los rumores desde la pantalla general del pase cacería los pasos de los rumores que se pueden omitir ahora se muestran el coste del platino para ello en su descripción general por ahora no hay mucho interesante se ha mejorado la descripción del avatar de la unidad se ha cambiado el talento de equipo aislante a equipo forrado de piel para evitar confusiones de la célula vale se ha añadido una nueva región con tintes para la piel de bridging de guardián defensor esta armadura creo que era la del pase anterior si no me equivoco o de un rumor que era una como es como una armadura con como de hielo con con cuernos o colmillos no sé qué son como en las sombreras creo que es y se ha cambiado eso en una región de tintes equilibrio la cola de luz acá ahora tiene estos interesantes 6.000 puntos de salud menos y es más fácil de romper sí que había oído gente de la comunidad que decía que era complicado a veces cortar la cola yo bueno no no sé deciros porque como repito no estoy jugando mucho actualmente al daules pues no me enfrentado muchas veces al busca pero bueno si había había oído eso no que era difícil de romper la cola pues mira 6.000 puntos menos que es son bastantes pero se ha aumentado un 10 por ciento la salud del urska escalada se ha aumentado de un 30 a un 50 por ciento del aturdimiento del avatar de control vale el talento armadura congelada ahora otorga 25 puntos de salud adicionales cada ronda impacto brulento es ahora una rara en la escalada de terra antes era común vale el avatar de la destrucción ya no tiene enfriamiento interno y ahora se reduce el aumento de la congelación con cada golpe crítico vale muchos cambios veo de balanceo y de las escaladas y me gusta me gusta que trabajen en eso retos se ha eliminado la modificación última resistencia de los retos de dificultad normal para que permita auto reanimarse hasta tres veces a partir del 4 de marzo los retos se restablecerán a las 10 hora del pacífico en lugar de las dos vale bonificaciones se ha aumentado a 75 nivel 1 y 200 nivel y todo esto y 200 nivel 6 de 100 o sea el doble la cantidad de escudo que proporciona la bonificación de fortaleza vale y además se podrá acumular hasta tres veces madre mía aquí han chetado mucho fortaleza esto me está gustando que parece que entre este parche y el anterior parece que están busteando muchas células que no sé no se utilizaban y eso me gusta esa fortaleza si no me equivoco si no me aparece aparece un escudo no y ahora se puede acumular hasta tres veces antes creo que no se acumulaba nada y encima es el a nivel 6 es el doble o sea de 100 de escudo ahora es 200 y encima se acumula hasta tres veces a 600 o sea esto no está nada mal ahora que me que lo estoy viendo habría que analizarlo en game y todo esto pero no está nada mal este busteo a esta célula jugabilidad se ha aumentado a 750 claro y una cosa que me pregunto es aquí había alguno con fortaleza en esto que hemos visto antes que habían cambiado algunos efectos hay alguno que tenía fortaleza robusto aguante tenacidad frenesí energizada ppp glacial gracias no pero bueno fortaleza que creo que alguno del pagar tenía fortaleza o del scar no me acuerdo ahora qué equipamientos tenían fortaleza pero alguno lo tenía vale seguimos y aquí estábamos ahí está y se ha aumentado a 750 antes 650 el daño de la habilidad mantener del farol de andanada vale se ha aumentado a 12 segundos de 6 el doble la habilidad instantánea del farol de rebeldía del scan o sea están chetando también otros faroles que no se usarán tanto por ejemplo el del scan se usaba muy poquillo pues parece que lo están chetando tarde de 12 segundos a 6 se ha aumentado a 12 segundos de 6 o sea esta es la del remolino y si yo creo que si es la del remolino no yo creo que lo más interesante era subir el daño ahí pero bueno los ataques montados ya no generan un escudo de aguante si se porta el yermo de la forja calaverica madre mía este esto esto sí que es un nerfeo brutal eh o sea este nerfeo puede que haga que ya no podamos vencer a los vehemoths eh cabalgando en ellos infinitamente oa esto es un nerfeazo eh sí 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 o sea la típica táctica de subirte a la garus al torgador a cualquier bueno incluso no sólo a jefes de escalada sino también a algunas versiones eh algunas variantes elementales que te permitían subir a ellos por ejemplo el ember main esporádico eh que subías una vez y estabas todo el tiempo en su espalda en su chepa atacándole y como tenías la forja calaverica y tenías mucho daño nunca se te acababa la stamina y siempre podías estar en él si timeabas bien los saltos no pues parece que ahora no se va a poder usar vas vaya nerfeo eh el nerf pero gigantesco esto eh pica a ver hasta cierto punto es lógico porque era muy abusada eso pero no lo veía tan abusada por ser una build tan tan específica y que bueno pues si no querías no la llevabas o sea no era algo que pasara siempre era algo si sólo si llevabas una build específica específica con forja calaverica con estas cosas en la build y ibas a hacer eso que yo creo que sobre todo se usaba para el tema de de los para completar los desafíos de que no te dañen el bim o de todo esto no sé bueno ponedme en los comentarios que os parece este cambio que es bastante bastante tocho se ha reducido la duración de la animación entre la cuarta y quinta interacción de un combo de ataque ligero vale se ha solucionado el problema que afectaba un golpe ascendente del martillo para que el combo sea más fácil de ejecutar otro problema que hacía que cuando se esquivaba la carga de martillo está continuará aunque se saltar al botón esquivar un ataque de carga de martillo ahora se actualiza correctamente la interfaz de la munición cargada y a ver si han solucionado esto se ha solucionado con las hojas un problema que hacía que al tocar el lugar de mantener el botón de ataque ligero durante el combo de vuelta de hojas ignorar la acción se ha resultado un error que hacía que danza del llegador a veces golpear a un muro invisible vale espada la receta para aumentar el poder de espada hipotermia de busca ahora tiene los requisitos correctos se ha corregido un error del hacha que hacía que los ataques cargados con hacha pudieran mantenerse de forma indefinida del naizaga los orbes eléctricos más grandes ahora ya no pueden atravesar al biemo y se comportan de la misma forma que los pequeños bien eso está bien de luzca los barridos que hace luzca con las garras ahora golpean a los jugadores al entrar en contacto con ellos y mientras esté enfurecido los ojos de luzca ahora se tornan de un color rojo brillante y ahora deberías poder ver los dientes y las piezas de la cola de luzca en el suelo cuando rompen malcarion ataque sincronicidad de los malcarion ahora vuelven a infligir daño de los rest en los retos rifestalker y vale podrían teletransportarse otro error tampoco quiero ponerle todos los errores que no tengan mucha importancia vale ataque de cola de los náceres de hielo el scan glacial ya no usa aire verde para controlar sus rocas sino que ahora es azul vale lo lógico un error del pangar que hacía que el efecto de sonido al rodar continuará reproduciéndose aunque muriera en verme en glacial ahora aullan cuando entran en su estado cargador idéricamente campos de batalla un error que hacía que ciertos vivimos no aparecieran en el campo de batalla y error que las múltiples apariciones de mismos de nivel cero en eventos escalada vale esto es una importante se ha solucionado un problema que hacía que en el menú general del capacitador del farol se informara de que otorgaba más 50 de poder y resistencia en escaladas en el nivel 25 cuando en realidad otorgaba más 150 de poder ahora la interfaz debería mostrar el número correcto además se ha reducido las bonificaciones de poder y resistencia reales de 150 a 100 para hacer las escaladas un poco más difíciles un pelín más difíciles y han puesto lo que se vea bien ese número y otro error que hacía que al subir nivel de la escalada gélida no se obtuviera las correspondientes bonificaciones de poder madre mía y al replicar al reaplicar evasión rencorosa y arremetida rencorosa cuando hay una activa ahora se restablece su duración completa y por último se ha solucionado un problema que hacía que los vimos no aparecieran en la cuarta y quinta arena de la escalada umbría misiones vale bueno pues cambios en las misiones típicos no que igual no están bien las descripciones cosas así jugabilidad ahora se ven y se oyen correctamente los efectos visuales y de sonido de las mejoras obtenidas se ha corregido un error que reproducía la animación de carrera de los slayers cuando se caían por un precipicio otro error que hacía que los leyes se quedaran atascados vale problema que hacía que los objetos generados por vimos apareciesen bajo tierra se ha corregido un error que hacía que algunas arenas del campo de batalla tuvieron muros invisibles ahora se envaina el arma automáticamente al cambiar de equipamiento y con ello se evita que los jugadores se queden atascados y se ha corregido un problema que hacía que las armas no se fijaran correctamente al jugador tras envainarlas o desenvainarlas vale interfaz bueno esto no no me voy a meter porque son muchos cambios y suelen ser intrascendentes cosméticos lo mismo digo y rendimiento y audio pues un poco lo mismo no pues seguramente se ha mejorado la a ver qué dice cambia de arma cambiar de arma de ranura de equipamiento en la pantalla de equipo ya no hará que el juego se bloquee brevemente y si ha arreglado varios problemas relacionados con la memoria que hacían que el juego se bloquear y dejará de funcionar vale así alguno de estos os ha arreglado un error porque es habitual que me escribáis diciendo que nos va a tal cosa yo sintiéndolo mucho no puedo hacer más nada más allá de decirse los desarrolladores pero claro son ellos los que se tienen que meter a arreglar cosas y bueno se ha mejorado la mezcla general de todos los sonidos de arma y habilidades provenientes de slayers cercanos estos son todos si queréis leerlo más a fondo para el tema de cosméticos o el tema de la iu podéis verlo pero bueno estas cosas no suelen dar mucha información interesante nada más espero que os haya molado ha quedado un poco largo 20 minutos pero bueno como hemos visto las anteriores y han sido cosas interesantes más allá de los cambios más grandes como el tema de los tintes y todo esto yo creo que ha habido cosas interesantes con algún gusta alguna célula y todo esto espero que os haya gustado recordad que estoy todavía con la serie de valgen que yo creo que está muy chula podéis echarle un ojo y nos vemos la próxima adiós